No se puede decir soy actor porque salgo en un comercial de extra y después de que tuve esa experiencia de ser extra de un comercial ya me pongo un taller de teatro, me pongo de guitarra, actuación y todo lo demás. Porque una cosa es ser artista y otra cosa es ser un aficionado del arte. Yo hacía lo que ahora llaman stand-up comedy, yo comencé haciendo eso, que es un actor parado en el escenario contando supuestamente su historia, lo que le ha pasado y hace reír a la gente. Entonces ahora le llaman stand-up comedy al apodo que a mí me pusieron en 1980 y me decían el payaso de micrófono. Entonces mi ser de actor tiene muchas cosas que le complacen y le agradan a uno pero también tiene cosas que se convierten en sufrimiento. La vida no es tan equilibrada, es desequilibrada para los artistas especialmente. Cuando uno se sube al escenario o está delante de las cámaras no tiene que pensar sino en quién es ese momento y olvidarse del libreto. El libreto dice Stanislavski que es el maestro del realismo mágico en la actuación. Él dice el texto es un pretexto. Entonces es de entender la idea de lo que dice el texto y uno vivirla en base al personaje que se esté caracterizando. Yo soy profesor de la Escuela de Formación de Actores de Cine, Teatro y Televisión que funciona desde 1994 y la ventaja de nuestra escuela es que está reconocida por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. A los alumnos siempre les convoco a que tengan tendencia por hacer comedia. A la gente le gusta reírse. Otra de las cosas que se debe como actor pensar es que no debemos hacer lo que nos guste a nosotros sino estudiar, analizar, investigar qué es lo que le gusta al público, qué es lo que quiere ver el público y trabajar para el público porque para eso estamos. Yo he trabajado en algunas cosas que han sido muy importantes para mí. En México trabajé con Anthony Quinn en la película Los hijos de Sánchez. Hice uno de los hijos de Sánchez. Estoy hablando de 1977, 78. Hice en Colombia Siguiendo el Rastro, que aquí se llamaba Pasado y Confeso. Era una imitación de lo que se hizo en Colombia. Hice el papá de Gerardo Morán en La Vida del Más Querido. También me pareció interesante. Ahora acabé de hacer en Ecoavisa la segunda parte de Sharon. A veces uno ha perdido familias porque me han puesto en las condiciones a tu teatro o tu casa. Y yo he dicho mi teatro. Así es que me quedas del teatro y de noche ya me esperaba la fundita de ropa fuera en la calle. Entonces me iba nomás a conseguirme con el teatro lo que había que hacer. Todo este teatrito yo le tengo desde 1985. Claro, en otros sitios. Pero siempre dependiendo del público. Y el público sale feliz y contento viendo lo que hacemos. Ventajosamente hasta ahora no se han quejado. No salen descontentos. En la época, estoy hablando del año de los 60, los 80, 20 años, ¿no? Se hacía verdaderamente arte. Ahora es como que la gente se aprende un libreto, lo dice y ya está. No, se tiene que hacer un estudio socio, político, económico, social, sexual, de todo. Para que el actor tenga bases para crear su personaje. No es tan fácil como puede parecer, ¿no? Desde cuando era niño, cuando era infante, en mi habitación había una especie de balconcito que yo le tenía puesto las sábanas, sin que vea a mi mamá, claro está, ¿no? Entonces era puesto las sábanas ahí y era el telón. Donde a mi hermanita le hacía que abre el telón y yo siempre estaba actuando cualquier cosa que me inventaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!